Hoy por fin ayer valor, superé todo temor Que había en mí, refugié tanto dolor Me cumpliste cada día, amigos sin mentiras Pero resultó que a tu amor me rendiría Pero hoy, hoy que te tengo justo enfrente a mí Y te quiero decir, que eres la razón de mi sufrir Miami, me está matando la melámboli Me enamoré de ti, no sé qué hacer ahora Que te marchaste de mi vida Miami, no sé cómo curar esta agonía Yo te enseñé lo que es amar y lo aplicaste En alguien que no te quería, amiga Te ayudé con ese amor, desciframos tu dolor Te antojaste en él y no sabías que era yo Pero hoy, hoy que te tengo justo enfrente a mí Te quiero decir, que eres la razón de mi sufrir Miami, me está matando la melámboli Me enamoré de ti, no sé qué hacer ahora Que te marchaste de mi vida Miami, no sé cómo curar esta agonía Yo te enseñé lo que es amar y lo aplicaste En alguien que no te quería Miami, me está matando la melámboli Y me enamoré de ti, no sé qué hacer ahora Que te marchaste de mi vida Miami, no sé cómo curar esta agonía Yo te enseñé lo que es amar y lo aplicaste Y me enamoré de ti, no sé cómo curar esta agonía En alguien que no te quería, amiga Nueve, no sé cómo curar esta agonía Y me enamoré de ti, no sé cómo curar esta agonía